Hace tiempo que no vengo a las asambleas, que no participo a las reuniones de coordinación, fundamentalmente porque estoy poco en Buenos Aires. Pero tengo que ser también sincero, yo creo que estamos en un momento, en términos políticos, sumamente potente, definitorio, difícil. No hubo un momento político de todos estos años que no haya sido un momento cargado de acechanzas, de dificultades y de oportunidades. Con consignas, con palabras que se ahuecan en sí mismas, no vamos a seguir construyendo una transformación profunda de la Argentina. Si algo ha caracterizado al kirchnerismo a lo largo de estos 11 años, es que se ha atrevido a discutir las palabras, se ha atrevido a desafiar las consignas cerradas, opacas, los colores como definición de la política, el marketing político. Sea como sea ese marketing, sea como sea ese color, sea como sea ese fraseo. Los fraseos que atrasan, los fraseos anacrónicos, los fraseos que dicen cosas que parecen ser importantes, pero que en el fondo no vienen a conmover nuestras propias certezas, y a mover el agua de las ideas que tienen que salir del estancamiento, en verdad sirven para dar cuenta de una historia que ha quedado sellada, y no que ha sido reinventada, removilizada y puesta de nuevo en el corazón de la vida argentina para conmovernos. Esto lo digo porque me parece que si carta abierta... Le quiero hablar de carta abierta porque me parece que también tenemos que hablar de carta abierta, de lo que planteó hace un rato Carlos. Yo estoy muy cerca de esa reflexión que hizo Carlos. Mis ausencias también tienen que ver sin ninguna duda también con eso. Tiene que ver con una sensación de lejanía, de pérdida en mí. Cada uno vivirá como pueda su propia relación con lo que va construyendo. Pero sí una sensación de que ya no nos escuchábamos, que aquellas ideas que le dieron a carta abierta su fisonomía, que fueron ideas de riesgo, de ir contra corriente, de atrevernos a salir de los esquemas tradicionales, de las organizaciones políticas tradicionales, para seguir pensando en voz alta, pero de un compromiso político muy potente. Pocos espacios a lo largo de este tiempo han logrado y se han atrevido a discutirse a sí mismo y al mismo tiempo a construir un compromiso político que ha llevado a que muchos compañeros de carta abierta hayan participado y estén participando muy fuertemente en el gobierno nacional, sin por eso perder su mirada, la complejidad de su lectura de la realidad, rompiendo el esquema, no solamente de los medios concentrados, sino también de muchos compañeros que creen que la función pública o el compromiso político tienen como precio renunciar a la capacidad de seguir generando discordia con las ideas que uno plantea. Si no generamos discordia con las ideas que planteamos, me parece que nos convertimos en un lugar chato, vacío, opaco, sin espesor, sin capacidad de invención, gente que tiene su historia, su historia maravillosa, entrañable, que cada uno lo va a aportar a lo largo de su vida, pero que en la medida que esa historia también no entre en juego con las convulsiones de este tiempo, con las innovaciones de este tiempo, con lo que el kirchnerismo implica de desafío y no de repetición, y no de repetición. Porque escuchar palabras que no son puestas en cuestión, como si nada hubiera pasado a lo largo de estos últimos 40 o 50 años de la historia argentina, no es, me parece, lo propio de la idiosincrasia y de lo que le ha dado a carta abierta a un lugar diferente en el gran debate político, cultural y de ideas en la Argentina en estos últimos años. Claro que el 2015 es un tiempo fundamental, es un tiempo decisivo, es un tiempo de barricadas, no tenemos que explicar cada uno de nosotros lo que significa no seguir siendo gobierno con alguien que nos represente en el 2016. Sabemos que en la historia nada está cerrado, nada está terminado, que la barbarie siempre está detrás de nosotros para regresar, pero también sabemos que para que eso se potencie, para que eso tenga de verdad la capacidad de ser continuidad, hace falta lo que de alguna manera ha caracterizado al kirchnerismo y que creo que ha sido, insisto con esto, algo propio también de carta abierta, que es la capacidad de seguir quebrando mitos opacos, de seguir quebrando verdades que están profundamente ajadas, atrevernos a hacerlo, atrevernos a discutir los catecismos, atrevernos a discutir los catecismos, las palabras monocordes, las consignas vacías, sean cuales sean esas consignas y haciéndonos cargo también sin duda de lo que nos cabe a nosotros como parte de todo un camino recorrido. Cristina, primero Néstor, Néstor con una capacidad de ruptura, de rebeldía, de iconoclastía gigantesca, pusieron en movimiento lo que algunos compañeros han señalado que es devolvernos a muchos la pasión, la intensidad. Si carta abierta no es esa historia, no es ese desafío, no es esa intensidad, no es esa pasión, y si carta abierta no es ese núcleo de ideas que va a dar la batalla política, no diciendo este es mi candidato de carta abierta, sino necesitamos candidatos de estas características. Si carta abierta no sale a decir como tiene que salir a decir y como lo ha hecho, que las candidaturas tienen que ser la expresión de un nombre, que es el nombre del kirchnerismo, y que cuando Cristina dice no hay un color que defina una pasión política, no hay un eslogan publicitario que defina la trama de una gran tradición emancipatoria, nos está diciendo que nosotros tenemos la obligación no de distraernos en consignas que son autorreferenciales o en candidaturas, autorreferenciales, sea la envergadura que tenga ese compañero, Urribari, Rossi, Tayana, el que ustedes quieren, son todos compañeros que nos representan, e incluso compañeros que pueden estar dentro de carta abierta. Pero creo que carta abierta tiene que bregar por la confluencia de aquellos que mejor nos representan para que en el 2015 haya solamente en la disputa de las PASO del Frente para la Victoria dos candidaturas. Una que es la candidatura conservadora, que no tiene que ver con esta invención que llamamos el kirchnerismo, y otra candidatura con sus límites, sus tensiones, sus contradicciones, sus debilidades, porque también el kirchnerismo es todo eso, pero que tenga dentro suyo ese nombre potente, esa capacidad de cuestionar a la sociedad y de juntar a un mundo de kirchnerismo, de militantes, de diversos peronismos, de izquierdas que, créanme, están en todo el país. Hay que salir de la ciudad de Buenos Aires, hay que recorrer el país para darse cuenta las demandas de miles y miles de compañeros, pero también demandas que requieren discutirnos, discutirnos, no simplemente construir, insisto, una y otra vez, porque no ha sido el perfil de Carta Abierta, ni puede ser el perfil de Carta Abierta, ir bajo la lógica del panfleto, la simplificación y las verdades programáticas. Carta Abierta nunca planteó verdades programáticas, nunca dijo, este es el programa que tiene que seguir el Gobierno Nacional, porque siempre creímos que había una potencia inscrita en la propia lógica de las decisiones de Cristina y de Néstor y del kirchnerismo, que tenían la capacidad de cuestionar incluso lo que nosotros considerábamos medidas radicales, que fueron más radicalizadas por las decisiones del propio Gobierno. Esto significa también que Carta Abierta selló un pacto muy rico, muy interesante y muy desafiante, que yo llamaría un extraño pacto de fidelidad para nunca ser fieles en el sentido del dogmatismo. Un pacto de fidelidad respecto a que nosotros somos también el producto de esta invención que ha sido el kirchnerismo. Un pacto de fidelidad en el sentido de la confianza que siempre hemos sentido por las decisiones estructurales, decisivas que se han tomado. Y cuando digo decisiones decisivas, no digo sólo las fundamentales del orden económico, del orden de los dispositivos de la inversión científico-técnica, que siempre han sido importantes y que han marcado un antes y un después del kirchnerismo. Digo también el atrevimiento para dar una profunda disputa cultural. Y ahí está el centro también de Carta Abierta. El atrevimiento para dar una fuerte disputa cultural que implica romper el sentido común. Si nosotros no rompemos el sentido común, que incluye también a lo nacional popular y a las izquierdas, si no rompemos el sentido común, nunca vamos a terminar de constituir lo que el espacio de Carta Abierta fue en su origen y a lo largo de bastante tiempo. Un lugar de rebeldía de las ideas, pero con algo decisivo. Que la gente de la cultura, los intelectuales, los que participan de Carta Abierta, ponen el cuerpo en fuertes compromisos políticos. Que no creemos en la escisión, en la dicotomía entre ser intelectual crítico y ser alguien que teniendo convicciones se atreve a equivocarse, se atreve también incluso a darse cuenta que nunca las aguas bajaron cristalinas en el universo de las grandes transformaciones políticas. Carta Abierta, los integrantes de Carta Abierta, los que estamos acá, esta asamblea que siempre ha tenido un punto de vitalidad fuerte y decisiva, pero que también ha tenido momentos en los que se ha convertido más en aplausómetra que en rebelión crítica de sus propios planteamientos. Me parece que la asamblea de Carta Abierta tiene que dejar de aplaudir y tiene que poner en cuestión cosas fundamentales de esta historia argentina. Claro que apoyamos la política de derechos humanos. Tenemos que decirlo entre nosotros, que nos va la vida, que no discutimos el futuro o el presente pensando en que vamos a salvar el futuro. También discutimos el presente fundamentalmente para impedir que vuelvan a destruir el pasado y la memoria histórica. Esto ha sido Carta Abierta y por eso estamos acá también en Carta Abierta. Y el kirchnerismo logró algo inédito e insólito. Logró que confluyeran los distintos tiempos de la temporalidad histórica argentina, que confluyera el pasado y el futuro en la capacidad de hacer del presente un tiempo de dislocamiento. Si solo vamos con afirmaciones, con palabras huecas, con consignas repetitivas, no vamos a estar a la altura de lo que creo, estoy convencido, que ha sido el kirchnerismo. Una capacidad de enloquecer al poder en la historia argentina. Y Cristina es la primera de ellas. Gracias.